...fiebrao... ...dame ese pa' eso, pa' que no... ...de Roma Anticorona... En el medio, en el medio un poco más ¡No, no, no metiden 저도! ¡No, no metiden del barco! ¡No metiden ¡Dale para mi tira! ¡No fue la puerta! ¡Más bien, juega ¡Más bien, juega! ¡Preparados señores! ¡Preparados! Gracias.